El sábado, Zárate, la presión de Alustiza, Braguiri, sale Guille Burdizo. Algún córner, no tiro libre, o si Alustiza se hace de la pelota y patea el arco. Pero no hay, precisamente no hay jugada de peligro, porque el medio campo está totalmente poblado. Mirá, Chacarita espera atrás, trabaja en el medio. Fontana, por derecha, Parra, otro pelotazo más buscando a Alustiza, así va a ser complicada la cosa. Alustiza es muy chiquitito y los centrales muy altos. Sí, muy fuertes además. Núñez, lo ator Aquiles, Braguiri, Ferre. Aguantando tanto a Celaya como a Castillejo, para que en ningún momento de la tarde pudieron aguantar la pelota y hacer descansar a sus volantes para que llegaran de frente a la pelota. ¿Ves? Siempre encima. Braguiri. No puede Rimanola, sigue Braguiri. Busca un compañero, lo encuentra Núñez. La busca Braguiri. Méndez. Braguiri. Aquí aparece Braguiri. Núñez, arranca Núñez. Señoras y señores, se viene Moya. El zurdo era el que estaba intentando. Por aquí, Braguiri. Ortega, Ortega, Díaz estaba acompañando. Sale Braguiri desde el fondo para central. El que viene acompañando es Celaya, Castillejos. Está por adentro. La Virome. ¿Cómo me afanaste la Virome? De ninguna manera. Pudo dominar, Bosca. Se la jugó Milton Zárate atrás a la salida de Braguiri. Basila.